¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es para el disco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Iban, maya, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me gusta cantar al viento porque muevan mis cantarés y los pies y en todos los lugares ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y aunque otro quiera coltarla, yo le hice el libro Y juró que no vale nada, no quiere nada, nada de dinero No querrás cantar en el vuelto de mi casa Si sale el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa